Román Riquelme Seguir jugando el partido que creo que al final es lo que importaba Este esporte, sabemos que en nuestro país se vive el fútbol de una manera especial Y nada, se vio lo que sucedió en la tele pero eso es bueno también Hay una parte donde no se ve cuando vos entras Román, vos estabas... ¿Cómo fue? No, en el entretiempo sucedió creo que lo que vieron todos Yo estaba mirando la situación desde arriba Iba avanzando y llegó un momento que nada, me salió bajar Yo soy hincha de mi club, amo a mi club, amo a la gente Y nada, siempre para que entendamos que es deporte Y que también a veces como criticamos mucho a los hinchas de cualquier equipo Que es lo más fácil, criticamos muchas veces a la policía que es lo más fácil Yo lo tengo que decir porque cuando bajé, cuando hablé con ellos Entendieron que había muchos chicos, que había mujeres Pidieron disculpas de las balas de goma que tiraron Y después hay una cosa que ya que estaban en la platea Entendieron que teníamos que ayudar Hubo una situación que fue fabulosa también, Jorge Que los barras atrás del arco nuestro comenzaron a llegar a ese lugar Y así como muchas veces se lo critica Yo tengo que darles las gracias porque ayer se acercaron hasta ahí Y me ayudaron para que la gente se calme Para que cuidemos a los hinchas de boca Y creo que así como a veces se le critica mucho Hay que tomarlo en cuenta y hay que darles las gracias Ahora, fue arriesgado, Román ¿Vos en ese momento te dabas cuenta donde te estabas metido? Podías darle un palazo, una bala de goma, cualquier cosa Con lo que siento Es mi club, soy un hincha más Siento igual que ellos, vivo igual que ellos Gracias a Dios, Jorge Tenemos una relación de mucho respeto Y siempre intento hacer lo mejor por mi club Hacer lo mejor por los hinchas Y creo que a vos te pasa lo mismo con tu club No, sí, porque solamente vos lo podés hacer Pero hoy arranqué el programa diciendo eso Vos solamente podés bajar y meterte en medio de la hinchada Y el respeto Ayer paraste un tipo de blanco que venía con todo Te abraza y se queda conmovido en tus brazos Digo, no veo otros presidentes Sí, primero iba muy nervioso Porque es lo que te pasa cuando Obvio Cuando ves que hay mucha gente Que están tirando bala de goma Y sí, la situación es difícil para las dos partes Porque también te imaginas a este Jorge Vos que te vienen miles de hinchas Y son diez policías Casi También hay que ponerse un poco de los dos lados Es una situación rara Pero ¿sabés lo que es más extraño? Que el hombre cuando me vio me abrazó Y me dijo Salí de acá que te van a lastimar ¿En serio? ¿Eso te dijo? Es maravilloso Es decir, el hincha boca es increíble conmigo Que yo Si tengo que pararme adelante Para que no me lastime a los hinchas Lo voy a hacer todos los días Es parte de mi vida Es lo que me tocó Y creo que es lo que tenemos que hacer todo Y ayudar para que Para que el fútbol argentino pueda Se pueda disfrutar con La hinchada de los dos equipos Y entendamos que es deporte Es un deporte Nada más que eso Que lo vimos de una manera diferente Que a veces Creo que Que tenemos que disfrutarlo mucho más Pero lo de ayer es Es para también felicitar a los hinchas Vuelvo a repetir La gente que estaba en la platea Se comportó La gente de gimnasia entendió también En un momento que Que teníamos que calmarnos Y gracias a Dios Se pudo jugar el partido También hay una Ahí me pidieron disculpas Por no haber tenido balas de goma ¿Cómo fue ese? Un diálogo en medio de este quilombo Es rarísimo esto Ah, de peor Porque cuando Este Yo llegué a ese lugar Y Y le pido A la policía Con la mano agarré Como que dejen de tirar Pide disculpas De los gases Y las cosas que estaba tirando Me dice No te di Y le dije Te pido por favor De Mantener a la policía Donde está Que no avancen Y Acá con los muchachos Vamos a llevar a los hinchas Nunca para allá Y por eso Por eso te estoy diciendo Que no hay que hacer En el New England Como la gente Que estaba en la platea Y vuelvo a repetirte Por más que a veces Critiquen mucho A la barra de nuestro club Ayer se comportaron De maravilla Y cruzaron Desde atrás del arco Hasta la platea Para poder Ayudar a nuestros hinchas Y creo que eso Se tiene que valorar Mucho también ¿Cuánto influye El clima que se vive En el país Román en esto En esta violencia Que uno ve La represión Y todo esto ¿Cuánto influye? ¿Y cuánto influye también Ciertos ataques Que hay a Boca Últimamente muy fuertes Desde la política ¿No? No, no No, no Mi país Amo a mi club Solo pienso De que El fútbol Es un deporte Porque lo que Lo que sentía Cuando jugaba Que hay que competir Al máximo Y después Como país Jorge Yo Yo deseo Que siempre El presidente Que esté Podamos mejorar Y que todos Los argentinos Podamos Esas cosas No me vas a escuchar Decir más que eso Yo deseo Siempre lo mejor Para nuestro país No, eso lo tengo claro Te digo Porque últimamente Se ve como un ataque Bastante fuerte Particularmente Contra vos Y contra Boca ¿No? Eso pasa Hace cuatro años Y diez meses Que llevamos Y será cada día Así Cada día De que nuestro club Esté mejor Yo la mente Sí Te puedo hablar De mi club Hemos agarrado Un club Con deuda Y que Gracias a Dios Ahora vamos a A presentar El balance Y creo que vamos a tener Una de las Mayores ganancias En la historia De nuestro club Bien que se están Haciendo las cosas Que nuestro estadio Cada día Está más lindo Y que Solamente estamos Para cuidarlo Y para Para que el hincha Se sienta contento Pero Sí, sabemos Que la campaña Hace cuatro años Y algo Día a día Y el hincha Se dio cuenta Así que eso También es maravilloso Entre todos Vamos a cuidar A nuestro club Así que Es lo único Que nos interesa Román No te saco más nada Digo Y me dio estos minutitos Sigue todavía en Rosario Está laburando No lo voy a joder más Habíamos quedado en esto Pero te agradezco Como siempre De verdad Bueno Jorge Besos grandes Ahí a toda la familia Espero que Que las nenas Se encuentren bien Y un beso grande A todos los que están Ahí en la radio Gracias Hace fuerza al Marte Por nosotros Bueno Abrazo grande Besos grandes Chao Ahí está Riquelme Salió Riquelme